El cortometrajista brindó una vez más a los aficionados al cine en formato cortometraje la posibilidad de disfrutar de una gran velada. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Cultura y el cortometrajista se sumaron a los actos de celebración de este día con una sesión de Sanse Cortos en Abierto en la que se programaron cortometrajes escritos y dirigidos exclusivamente por mujeres. Lo primero que hay que decir es que cortos escritos y dirigidos por mujeres en todas las sesiones normalmente de Sanse Cortos en Abierto los ha habido. Lo que sí es cierto es que el cortometrajista, como no puede ser de otra manera, nos queremos sumar a los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer y entonces lo que hacemos es una sesión en la que exclusivamente programamos cortos escritos y dirigidos por mujeres. Los siete cortos seleccionados para su proyección dieron cuenta de la calidad de las guionistas y directoras españolas, variedad de géneros, de temas tratados y de lenguaje cinematográfico para transmitirlos. Los cortometrajes que se proyectaron fueron Árbol de María Álgora, Pleisis de Claudia Barral, Mujer sin hijo de Eva Saiz, Una mujer completa de Ceres Machado, Pues sí que estamos buenas de María Maimó, Mi hermano Juan de Cristina y María José Martín y Viudas de María Guerra. Como siempre, la sesión fue en el Centro Municipal de Formación Marcelino Camacho con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.